¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía? Negrita, ¿cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía? Negrita, si es el medio. Geniero Carlos Espino, ¿satisfecho con esa participación? Sí, he visto la participación de los colegas, que ha sido una participación con bastante gallardía, con bastante energía. El Colegio de Ingenieros del Perú se ha hecho presente en estas celebraciones por las fiestas patrias de la Municipalidad de San Isidro. Y esperamos que las otras municipalidades también convoquen este tipo de eventos y el colegio pueda participar.